Amigos, ¿Qué tal? Muy buenos días, es un gusto saludarles, como de costumbre, quienes hablan Marco Javier Silva, en el desarrollo de noticias en esta mañana a través de los noventa y dos punto nueve FM, nos acompaña en el set principal de esta emisora, la licenciada Cati Toscano, ella es estudiante del centro de mediación, pacto de paz, es una escuela que en Santo Domingo viene formando a los futuros mediadores de el país, ya van varias cohortes las que se han graduado en Santo Domingo, y hoy le hemos invitado precisamente para conocer un poquito sobre esta motivación que la mueve a ser parte de los de alguna forma estudiantes satisfechos quienes ya se han graduado. ¿Cómo está licenciada? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Marco Javier, y a toda la audiencia que nos escucha, es un placer estar aquí con ustedes, y sí, actualmente estoy cursando la formación para convertirme en mediadora en el centro de paz de aquí de Santo Domingo, estoy muy entusiasmada de compartir esta esta experiencia y este nuevo proyecto que me he marcado. Bien. Bueno. Gracias, gracias por la oportunidad. Cuéntame, ¿hace qué tiempo estás estudiando ya? Aproximadamente ya vamos para tres meses, el veintiuno de septiembre va a ser nuestra graduación. Ah, está cerquita ya. Sí, ya estamos justamente, este espacio de entrevista es justamente un trabajo final que yo decidí este optar porque hay algunas opciones para para graduarnos y pues eh dado que soy comunicadora pues es importante también estar eh en los micrófonos, no detrás, sino también hacer la gestión y compartir con la audiencia y más que nada eh con los con los amigos de los medios de comunicación. Bien, así es, pues eh mi querida Katy es una amiga de hace muchos años ya y precisamente labora, ¿no? En una institución eh pública de acá del país que lleva o regenta eh precisamente a los gobiernos provinciales del Ecuador. En ese contexto, pues, yo creo que la complementación de la parte educativa siempre será fundamental. Le cuento que hasta yo me ando animando a hacerme mediador, pero es que como soy a veces medio vehemente, así casi eh me gusta ir a la raíz, ya sabe, con los entrevistados, ahí no hay cómo mediar mucho, oiga, eh sí o no, hay que ser medio incisivo. Bueno, le diré que eh para mí muy interesante lo que está haciendo pacto de paz, de hecho, estuve en la última graduación, mire usted ahí, me pusieron justamente en el grupo de invitados para poder ser partícipes de este evento, mire la cantidad de estudiantes que se graduaron eh y no solamente de Santo Domingo, sino de varias partes del país, y eso es realmente motivante, yo creo que indudablemente, pues, no estaba para menos el ser parte, partícipe de de este tipo de eventos. Ahora, ya entrando un poquito en materia, ¿No? La mediación busca de alguna forma acercar a las partes y mediante el diálogo, establecer acuerdos, y estos acuerdos, de acuerdo a lo que hemos escuchado, pues, tienen incluso característica de sentencia de juez. Entonces, para que nos expliques con detenimiento, ¿Qué es la mediación y cómo funciona? Te damos la bienvenida. Muchas gracias. Bueno, en el Ecuador, la mediación es un método alternativo de solución de conflictos, y se ha consolidado desde el año mil novecientos noventa y siete, así que en este mes de septiembre ya se va a cumplir veintisiete años. Es una ley que no es tan joven, pero ya tiene su su edad, como para poder este que todos que todos conozcan sobre sobre todos los beneficios que implica que podamos llegar a un acuerdo de mediación entre las partes. Cuando hay un conflicto, cuando hay un problema, es importante que nos pongamos a pensar en los, no solo en los intereses nuestros, sino también en los intereses de las otras personas, y poder consensuar, poder conversar, la mediación llega a acuerdos a través del diálogo, y es importante darnos esa oportunidad. ¿Cree usted que con la mediación se ahorra tiempo, dinero? Sí, claro, de igual, o sea, en el sistema judicial está tan colapsado, que tenemos que esperar para hacer la demanda y hacer un proceso de juicio, un montón, lleva esto un montón de años. Y me imagino que sí. Con la mediación se puede, de hecho, es económica, tiene costos bajos, y se puede esto solucionar en unos días. Y estos valores, según sé, están fijados precisamente ya por organismos que regentan la justicia en el país, o sea, no es que el mediador sin venta, ¿Cuánto se cobra, no? No, no, el mediador tiene una formación, por eso justamente nosotros estamos estudiando y nos han explicado en clases que tiene que tener un perfil, tiene que tener algunas características, y sobre todo los principios que tiene la mediación, ¿No? De neutralidad, ser empático, resolver los inconvenientes que se que se den, y sobre todo, mantener la relación entre las partes. Ahora, ahora hay una parte que es fundamental, y es el hecho de que, por ejemplo, no todos los temas pueden ser de alguna forma transigibles, mediante la mediación, ¿No? Hay algunos aspectos que sí, otros que no. Por ejemplo, no sé si usted podría esta mañana, por ejemplo, citar unos ejemplos, ¿No? En qué casos sí se puede mediar, en qué casos no se puede mediar. Bueno, nos han explicado muy muy concretamente en la escuela que los las causas que se pueden mediar que son transigibles, son por ejemplo, el divorcio, ¿Sí? El divorcio es un es un camino hacia para poder terminar la vinculación matrimonial, siempre y cuando se tenga el tema de la tenencia, de los hijos, las pensiones alimenticias, y el régimen de visitas, eso aclarado, acordado entre las partes, ¿Sí? Sí, una una pareja de cónyuges deciden terminar su vínculo, y ahora como en las notarías desde el año dos mil diecinueve, se puede hacer la desvinculación matrimonial, es mucho más fácil hacer una 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 mediación, ¿Sí? Firmar una acta de mediación, y acordar estas causas que acabo de de mencionar, que son súper súper importantes, ¿Sí? Para más que nada sobre proteger a los intereses de los menores, y este es un documento en el cual se presenta la notaría, y prácticamente en un día estaría divorciado, y obviamente se tendrían que esperar los días para que se pueda registrar o inscribir en el registro civil, entonces, esta es una esta es una buena opción para los para las parejas que tienen algunos problemas que ya no quieren. Mala para los hijos, porque ningún hijo quiere que los papás se divorcien, pero en todo caso, si ya se llegó a esa definición, lo mejor es la mediación, terminar en paz, de buena, de buena gana, de lado y lado, que eso creo que es fundamental. Ahora, por ejemplo, ¿En qué casos no se puede mediar? Por ejemplo, no se puede mediar en algunos casos cuando hay un accidente de tránsito y lamentablemente hay un hay muertes. Ya, temas ya donde entra el de carácter ya penal. El carácter penal. Exactamente. O cuando también hay heridos de gravedad, por ejemplo, que perdió un miembro o o quedó discapacitado de permanentemente, no se puede mediar. Ahora, la sentencia o el acuerdo firmado precisamente entre el mediador con las partes, ¿tiene característica de sentencia de juez? ¿O cómo es esto? Sí, claro. Cuando uno se firma un acta de mediación, es como que fue como que fuese dado una una sentencia de un juez. Claro que los mediadores no no somos jueces, ¿Sí? Pero somos personas que que acercamos a las partes para que lleguen a un acuerdo y esto tenga un un fin, un fin en el cual se pueda terminar el conflicto de una manera amigable, que se pueda mantener las relaciones, que puedan seguir conversando en algunos casos, en otros, pues, salir salir beneficiados y más que todo satisfechos, porque cuando uno va a un juicio, muchas veces el juez determina algo que nosotros creemos que no estuvo bien o que tal vez no fue justo, pero en este caso, la mediación nos da esa oportunidad para poder tener. Firma si se pusieron de acuerdo o no, y esa es la parte clave. Ya. Exactamente. Ahora, ¿Cómo ha sido tu experiencia en Pacto de Paz? ¿Cómo ves la formación académica dentro de esta institución? En realidad, vale lo que cuesta, sí, le digo con sinceridad, porque yo no he sido alumno, he ido a las graduaciones, tengo mucha fe en lo que hacen Jacqueline Chuico, que es una directa amiga, el abogado Estuardo Swin también, pero otra cosa es preguntarle, pues, al propio alumno. Claro. Si vale vale lo que pesa o no. Sí, sí, la verdad, yo, como lo habíamos comentado, trabajo yo en una institución en Quito, bueno, yo soy aquí, oriunda de Santo Domingo, nacida, y yo averigüé, la verdad, yo averigüé en algunos centros en Quito, pues, que obviamente es como que la que es la capital y obviamente está ahí la la mayor parte de de centros de mediación y de escuelas y y pues este tuve la oportunidad de de conocer a Jacqueline, yo no la había conocido, pero ella realmente eh es una persona que tiene una guía, conoce mucho, tiene mucha experiencia, y pues fue la que me motivó a inscribirme, y sí, realmente los profesores, los los capacitadores son muy son muy buenos, tienen mucha experiencia, y realmente estoy muy complacida, porque sé que son algunas cortes, pero entiendo que cada grupo tiene alguna alguna cuestión, algún beneficio, algo Dicen que la décima tercera va a ser la mejor de todas, no sé, no sé, qué bien, qué bien, bueno, justamente le decía que yo estuve, acudí a la incorporación de los nuevos mediadores en la corte número doce, a mí me satisface sobremanera el ver, por ejemplo, a los nuevos mediadores muy felices, muy contentos, en sus expresiones se denota alegría y también esperanza, en un país donde vivimos marcados por las dificultades hoy por hoy, dígase usted de temas muy conflictivos, delincuencia, etcétera, entonces se abre una gran posibilidad, ahora lo que sabía también es que dentro de la mediación, cuando ustedes ya se gradúan, obtienen una triple certificación, ¿en qué consiste esto? Sí, es una certificación que nos está dando el centro, cuando obviamente ya nos nos incorporemos y hagamos todo el el proceso de que tenemos que registrar, se tiene que registrar en el consejo de la judicatura para que podamos validar nuestro nuestra certificación o nuestro trabajo como mediadores. Pero ahora han han sumado algo más, es decir, que cuando usted se incorpora, incluso también eso ya consta dentro del Ministerio del Trabajo. Sí, así es, ese es un beneficio que nos están dando de ya desde esta desde esta promoción, sí, de los de los alumnos, de los estudiantes que estamos en en esta en este centro, nos han enfocado en el tema laboral, en el tema tránsito, sí, y también el tema de contratación pública. También es importante conocer este tema en el sector público. ¿Por qué adicionalmente en su concepto es importante buscar acuerdos mediante la mediación? Bueno, conocer el tema del proceso de la mediación es como una solución efectiva para todos los los conflictos que se pueden generar. Alcanzar los acuerdos justos es importante, sí, es importante porque en un juicio eso lamentablemente capaz no lo vamos a lograr. Como lo decía anteriormente, evitemos la complejidad y los costos que esto genera, el desgaste que uno tiene al momento de 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 tener este tipo de procedimientos. No, pues todo juicio es caro. Yo recuerdo mi padre me decía, verás, Egipto, es mejor un buen acuerdo que un buen juicio, decía él. Así decía mi padre, que en paz descanse. En todo caso, tuvo usted ya la oportunidad de hacer alguna práctica, ir de pronto, no sé, con el propio personal, porque no todo es teórico, ¿no? O sea, también la oportunidad de mirar en acción, en la mediación, tuvo alguna experiencia que nos pueda contar, sin dar nombres ni nada, ¿no? Pero pero qué me viaban y cómo y cómo les fue. Bueno, sí, la verdad yo la la el centro ha tenido total apertura conmigo, bueno, y con los mis compañeros para poder hacer ahí las prácticas y poder estar de oyentes cuando hay este tema de las audiencias, recordemos que siempre se pide permiso a las partes porque como es un tema confidencial, pues obviamente nosotros no podemos hablar o decir algo después, algo sobre el tema de la audiencia, pero sí puedo decir o puedo compartir algo en forma general, tuve la experiencia de tener una familia que se disputaba por una herencia y lamentablemente uno de la de los cónyuges había fallecido y habían los hermanos que estaban con con la mamá y habían otros hermanos que no estaban de acuerdo en la en el actuar de algunos hermanos y pues claro, se estaban aprovechando un poco también de que el de que el habían rencillas familiares y pues bueno la ¿En qué cumplió toda esa historia? Bueno, este entiendo que sí después bueno, fueron algunas audiencias, yo participé en una. O sea, no se logró definir en la primera. No se logró. Y hay opción de volverse a reencontrar para tratar de ir limando asperezas y ver cómo. Exactamente, son fueron me comentaban que ya esta era la cuarta audiencia que tenían esta familia y no se llegaban a un acuerdo, pero entiendo que sí, después de de hablar, porque habían abogados, bueno, ahí habían este. A las audiencias, a las audiencias asisten no solamente las partes, sino también van llevando su abogado. Sí, claro, sí, sí se puede llevar a un abogado si es que uno lo lo considera necesario. Claro. Pero si no, no es, no es necesario. Ahí en el el mediador explica de acuerdo a la normativa, la ley vigente, qué es lo que se puede mediar y qué es lo que no se puede mediar. ¿Y usted qué aspira hacer con la mediación? Cuénteme, mi querida Cati. Bueno. Porque usted, si bien es cierto, usted es santo domingueña, yo le digo santo domingueña porque así la conozco y así la apreciamos aquí, pero está residiendo gran parte de su tiempo en Quito. ¿Qué tan complejo está en Quito este tema? Si hay mediadores, no hay mediadores. ¿Cómo ve usted las posibilidades de trabajo en el futuro? Porque yo creo que esta es una inversión para usted en aras, incluso luego, pues, de tener la posibilidad de poder servir a la gente. Así es. Bueno, como comunicadora, he podido aportar todos mis conocimientos y las estrategias y las técnicas de comunicación que se requieren para ser un mediador, ¿Sí? Es importante dar a conocer a la audiencia que no se necesita ser abogado. Cuando yo entré al centro, lo primero que pregunta es voy a tener que estudiar o mi preocupación fue voy a tener que estudiar leyes o o ser abogada, pero no, no, realmente no, hay algunos compañeros que son vendedores, comerciantes, ingenieros, médicos, abogados, comunicadores, esta es una una actividad, esta es una profesión que lo puede lo puede llevar cualquier persona, ¿Sí? No necesita tener un título y lo importante, bueno, y en mi caso la ventaja diría yo, haber estudiado comunicación me abre muchas puertas para poder dialogar, que esa es la parte más importante aquí en en el tema de la mediación y llegar a un acuerdo pacífico, satisfactorio, que nos lleve a resolver algún conflicto que en algún momento nosotros no quisimos enfrentarlo, no quisimos llevarlo a cabo a través de la vía judicial, porque como lo decíamos, los costos, el tiempo, además el sistema judicial está tan colapsado, que tranquilamente nosotros como usuarios podemos llevar a cabo una audiencia de mediación y terminar a cabo cualquier inconveniente, algunos. Solucionar conflictos. Solucionar. Qué bien. Oiga, me voy a atrever a decirles el día de hoy que el Congope, que es el consorcio de gobiernos autónomos provinciales del Ecuador, se anota un golpe, o sea, una de sus profesionales, y a mediadora también, ya muy próximamente, si me va a invitar a la graduación, ¿No? Sí, claro. Por supuesto, usted igual me imagino que el centro va a siempre me invita. Va a ser de nuevo el honor. Oiga, le cuento que es lindo estar allí, a mí me encanta porque les veo con un sueño, con una ilusión a todos, y luego ya les veo triunfar. Le cuento que he visto en redes sociales y dice centro de mediación, pacto de paz, Salinas, centro de mediación, pacto de paz, Esmeraldas, centro de mediación, pacto de paz, que veo, están en todo lado, así que yo creo que aprovechemos la oportunidad, mi querida Katy, para decir a la gente que esta es una buena alternativa. La mediación es la mejor opción para solucionar conflictos. Bueno, yo no he tenido antes, gracias a Dios, conflictos, a veces me han querido enjuiciar nomás, pero sobre la marcha han dado marcha atrás, porque cuando uno como comunicador se respalda bien, no hay opción a nada, pero nadie está libre, pero digo yo, si alguna vez tuviera una dificultad, entraría directito a la mediación, yo creo que es una manera práctica de solucionar, como decíamos, los conflictos. Mi querida Katy, la dejo en sus palabras finales, ya son las siete cuarenta y nueve minutos, hora de irnos al cafecito ya. Sí, muchas gracias. Bueno, algo rápido que quería comentar, y más que nada hacerles una invitación a todas las, toda la audiencia que nos escucha, es que conozcan de este tema del proceso de la mediación, ya que no solo simplifica los procesos, como lo habíamos comentado, sí, pero es una oportunidad para acordar y llegar a una negociación exitosa entre las partes, así que es posible solucionar los conflictos a través del diálogo, aunque uno parece que diría, no, no quiero hablar con esta persona, no quiero llevarme, o no quiero enfrentarle, no, es posible ya cuando uno se sienta y se da la oportunidad, y qué mejor a través de la mediación, que se puede, que se puede generar este tipo de oportunidades, más que nada, para poder resolver todo tipo de conflicto, así que yo les invito a que puedan reseguir las redes del centro de mediación Pacto de Paz para que les puedan dar a conocer, mi experiencia ha sido muy satisfactoria, yo la verdad me llevo todos los conocimientos y espero ponerlos en práctica posiblemente en algún momento cuando tenga que hacer uso de mi formación como mediadora, ya sea en el sector público, o quién sabe, en algún proyecto personal a futuro que yo lo pueda hacer, siempre, como digo yo, los conocimientos y estudiar no es una pérdida de tiempo, al contrario, es una experiencia que uno se lleva por mucho tiempo y además de haber conocido personas realmente interesantes como Jacqueline y todos mis compañeros y todo el grupo que hace el centro de mediación Pacto de Paz, así que les invito a que sigan las redes y que puedan conocer mucho más allá de lo que es la mediación. Ahí está entonces en Imagen Escuela de Mediación Pacto de Paz, es hoy, conviértete en un mediador de éxito, llámanos para más información, cero nueve ocho, ocho treinta y nueve cincuenta y nueve cincuenta y ocho, repito, cero nueve ocho, ocho treinta y nueve cincuenta y nueve cincuenta y ocho, yo soy Marco Javier Silva, en la grata compañía de nuestra encantadora amiga, la licenciada Cati Toscano, como siempre les digo, yo lo vi, a mí, nadie me lo contó. Nos vamos a una pausa, un excelente mañana, mi querida Cati, gracias por visitarnos. Gracias a ustedes, muchas gracias. Siga escuchando Meganoticias, primer informativo regional.